Hola amigos. Juan Carlos Salinas por aquí. Vamos a ver que nos cuenta Benjamin Fulford en su informe semanal. Un cambio de guardia y una purga de altos agentes de poder secretos está rompiendo el punto muerto en la batalla por la tierra, dicen el Pentágono, el Vaticano, las agencias y otras fuentes. Se espera que esto genere la divulgación oficial de la verdad el 11 de septiembre y del 11 de marzo de 2011, así como la eliminación de varios líderes del G7, según las fuentes. Para comenzar este proceso, el almirante Mike Rogers, el jefe de la NSA que dimitió el 4 de mayo, testificará ante el Congreso para asestar un golpe de gracia a la élite, dicen las fuentes del Pentágono. Una señal públicamente visible de este cambio fue la elección formal de Fray y acomodar a Torre como el octogésimo gran maestre de los Caballeros de Malta el 2 de mayo. Esto es importante porque los Caballeros de Malta no son solo una organización benéfica, sino una orden militar cuyos miembros, la punta superior de la élite occidental, deben obedecer órdenes. En un momento dado, el MI6 me envió una lista de los miembros de la orden y vi que incluía suficientes oficiales militares y oficiales de la agencia estadounidenses como para controlar el complejo militar industrial. Desafortunadamente, alguien estaba tan preocupado porque yo tuviese esta lista que la eliminó de mi computadora junto con un disco duro extraíble que pensé que había escondido. No obstante, otras listas públicas muestran que la orden incluye personas como George Bush padre e hijo, Henry Kissinger, David Rockefeller, la reina Elizabeth, etc. Lo que es interesante de Dalla Torre es que obedece al Papa Francisco, a diferencia de su predecesor, Fra Robert Festing, quien obedecía al Cardenal Raymond Burke. Esto es lo que el autodenominado satanista Leo Zagami dijo sobre este movimiento. Nuestros peores temores se hicieron realidad cuando la última orden tradicionalista que representa una amenaza para Francisco, los caballeros de Malta, todavía inmensamente poderosos dentro de la comunidad militar y de inteligencia en todo el mundo, incluyendo el lado conservador de la CIA, aparentemente perdieron la batalla por la defensa de la tradición y el cristianismo. Zagami le ha dicho a este escritor que ha comido fetos humanos y participado en ceremonias ocultas para convocar demonios y otras entidades. Supongo que es esta tradición que él defiende. También dijo que el cristianismo era una religión para los esclavos. Así que el cristianismo que él defiende es la esclavización continua de la humanidad. En cualquier caso, estos cambios no sólo están relacionados con la religión, sino que también están íntimamente relacionados con los niveles más altos de las finanzas y el poder mundial. Esto se debe a que el Vaticano controla secretamente a la mayoría de los gobiernos y gobiernos mundiales al darles a elegir entre plomo o plata, es decir, asesinarlos o darles un gran depósito a su nombre en el banco del Vaticano, confirmado por masones de la logía P2 y otras fuentes. En este frente, el número 3 del Vaticano y el responsable de finanzas, el cardenal George Pell, ha sido apartado del poder aparentemente porque enfrenta cargos criminales por encubrir el abuso sexual en la iglesia. Casualmente, su juicio comenzó el 2 de mayo, el mismo día en que los caballeros de Malta eligieron a su nuevo líder. Esto significa que el ápice de las finanzas occidentales, la esencia del estado profundo, está bajo una nueva administración. Estos cambios coinciden con un gran movimiento por parte del Papa Francisco para usar instrumentos financieros de alto nivel que usaría en la financiación de una campaña masiva en América del Sur y África para luchar contra la pobreza y la destrucción del medio ambiente, dicen las fuentes de la logía amazónica P2. Se nos pide que no escribamos en este momento sobre muchas cosas, pero podemos confirmar que este movimiento tiene fondos aparentemente ilimitados. Además, las fuentes de la CIA en Asia y las fuentes de la familia Rothschild dicen que está en marcha una intriga de alto nivel que involucra oro y derechos sobre activos históricos. Una fuente de Rothschild, por ejemplo, dice que Julia Divina Gracia, alias Alpha y Omega, fue secuestrada. Alpha y Omega, según fuentes de la CIA y FSB, financió tanto a Occidente como a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Las fuentes de la CIA, por su parte, informan sobre nuevas medidas de los Rothschild a fin de apoderarse de las minas de oro de Bugambil y otras partes del sudeste asiático. La CIA está haciendo circular fotografías de ciertos individuos de interés en relación con estas intrigas, dicen las fuentes. En cualquier caso, aparte de estas intrigas de tipo bizantino, existe una unidad clara dentro del complejo militar industrial de los Estados Unidos y una determinación de su parte para terminar definitivamente con el gobierno del cabal, dicen las fuentes del Pentágono. Con este fin, el ya mencionado sombrero Blanco Rogers, NSA, ahora se une a los exfuncionarios de inteligencia Mike Flynn, Agencia de Inteligencia de Defensa, Butch y Krongard, CIA, Louis Frey, Bob Mueller, FBI, y militares como Guardia Pretoriana de Trump para destruir al Estado Profundo, prometen las fuentes del Pentágono. El nuevo jefe de la NSA, el general Paul Nakasone, también controlará a la CIA e informará a los jefes del Estado Mayor Conjunto, señala la fuente. El exjefe de la CIA Mike Pompeo, que ahora encabeza el Departamento de Estado, se ha incorporado al servicio activo, lo que significa que el Departamento de Estado estadounidense también está ahora bajo el control del gobierno militar de los Estados Unidos, como señalan las fuentes. Un signo visible de que esto significa un cambio real, por supuesto, es el movimiento hacia la paz en la península de Corea. Otro signo ha sido la decisión del Departamento de Estado de cortar la financiación al falso equipo de propaganda de cascos blancos en Siria. Como señalan las fuentes, el Estado Profundo se tambalea porque las acusaciones selladas superan las 29.000, el Departamento de Justicia, la CIA, el FBI y el Departamento de Estado están siendo purgados, y Bush padre fue expulsado del hospital. Ingresar en un hospital es un método probado y verdadero utilizado por los agentes del Estado Profundo para evitar el arresto. Es interesante hacer notar que John Dash McCain ha anunciado que invitará a George W. Bush y Barack Obama a hablar en su próximo funeral mientras muere de causas naturales, pero no invitará a Trump. Por supuesto, el elefante en la habitación que todos evitan usando el eufemismo Estado Profundo es Israel y los sionistas que fueron los patrocinadores de McCain. Para ellos, los eventos se están desenmarañando muy rápido. El primer ministro israelí, adorador de Satanás, Benjamín Netanyahu fue convocado a Moscú para presenciar un desfile de la victoria en el que Putin entregue un ultimátum para terminar el conflicto final que ha estado frenando el reajuste de divisas global, dicen las fuentes. El sionismo está en su agonía, ya que Israel está aislado a nivel mundial en su intento de acabar con Irán y pronto será expuesta, su participación en, el 11, ese y el 11 de marzo de 2011, agregaron fuentes del Pentágono. Además, el principal agente sionista de la Casa Blanca, Jared Kushner, ha sido marginado, señalan. Israel ahora está rodeado de armas rusas superiores, blanco del movimiento global de boicot, desinversión y sanciones, BDS, incapaz de obligar al Congreso a aprobar una ley antilibertad de expresión que castigue a los partidarios del BDS, derrotado en la guerra legal cuando perdió el caso Judner de Arab Benke en el Supremo de Estados Unidos y se le denegó un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU. La otra cosa que dijeron las fuentes del Pentágono fue que la segunda flota de los Estados Unidos se reactivó para proteger la costa este y la Unión Europea, manteniendo a China e Israel alejados en una arquitectura de seguridad USA, rusa. La mención de la Unión Europea en el contexto de una arquitectura conjunta de seguridad rusa-estadounidense implica que Rusia y los Estados Unidos han llegado a algún tipo de acuerdo con la UE. Es intrigante porque el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam fue cerrado toda la noche el 29 de abril debido a un fallo de energía. Dado que los aeropuertos modernos tienen múltiples fuentes de energía de reserva redundantes, es una buena suposición que el aeropuerto fue cerrado para permitir el despliegue de fuerzas especiales por Europa para eliminar los mejores objetivos de la élite. Durante la próxima semana debemos vigilar a los líderes del cabal que quedan visibles, como Theresa May en el Reino Unido, Angela Merkel en Alemania y Emmanuel Macron en Francia. Con respecto a Macron, fuentes del Consejo Nacional de Transición francés dicen que está tan aislado de sus propias fuerzas de seguridad que usa guardaespaldas extranjeros a los que habla en inglés. Imagínese cómo se sentirían los estadounidenses si el presidente de Estados Unidos utilizara guardaespaldas no estadounidenses de habla hispana. El 5 de mayo, más de 5.000 manifestantes, muchos de ellos militares y otros funcionarios del gobierno, marcharon a un hospital psiquiátrico en París para exigir la liberación de Marc Granier, miembro de la élite de protección CRS vive de Francia. Granier fue ingresado a la fuerza en un manicomio después de que expuso la malversación del gobierno de alto nivel, incluyendo múltiples asesinatos de funcionarios del gobierno, oficiales de policía, periodistas, etc., en un video de Youtube publicado el 2 de mayo, el Consejo señala. Granier dejó pruebas detalladas en el Consejo de Transición y en la Embajada de Rusia en París como seguro en caso de que le ocurra algo. Bueno, ha sucedido, así que veremos cuánto tiempo el Macron adorador de Satanás y su falso gobierno permanecen en el poder. En una nota final, varios líderes japoneses de derecha y miembros de organizaciones mutuas de autodefensa, mal etiquetados como sindicatos del crimen organizado, se han puesto en contacto con este escritor para informarle que las diversas organizaciones clandestinas de Japón se están uniendo bajo una sola bandera. Esto significa que Yamaguchi Gumi, Inagawa Kai y Sumiyoshi Kai unirán sus fuerzas para asegurarse de que Japón se convierta en un país independiente una vez más. El cabal gobernante necesita miedo y odio para mantenerse en el poder. En los Estados Unidos la propaganda de miedo y odio es la más intensa. Por favor, comprendan que visto desde la perspectiva del mundo en general, el amor está ganando. La situación en Irán llevará a algunos histriónicos por un tiempo, pero no llevará a la tercera guerra mundial. Los buenos están ganando, así que por favor relájense y disfruten de sus vidas.